Tan solo hace 3 días que ha salido el nuevo P.E.K.K.A. evolucionado y ya ha nacido un nuevo mazo con P.E.K.K.A. evolucionado que rompe el meta y es el que vamos a jugar en el vídeo de hoy. Atentos porque esto está rotísimo y sí, puede parecer que no tenga win condición, pero ya veréis a continuación. Se agradece si dejan un buen like y vamos con la primera partida, amigos. No nos va a parar nadie hoy, va, va, va. Buena suerte, le deseamos y vamos a comenzar ciclando de chill, ¿vale? Vamos a guardar el P.E.K.K.A. no sabemos que tiene el rival de momento. Cuanto antes lo ciclemos va a ser mejor, pues sí. Pero tampoco es plan de empezar la partida tirando 7 elixir desde atrás, ¿vale? A ver, esperamos. Estoy probándolo con cañonero primero. Creo que puede estar bien ya que tengo triple hechizo y tal. Ah, ok. Venga, va. P.E.K.K.A. desde atrás. Te gastas 4 en el gran minero. Puede que tengas montapuercos con terremoto, lanzafuegos y tal, tal vez, ¿no? Vale, a ver, ¿cómo le hacemos? Me lo vas a cambiar de línea, supongo. Yo creo que sí me lo... Vale, flechas de una, ¿eh? Flechas de una, yo lo veo. Pégale otra. Perfecto, loco. Yo de él lo hubiese cambiado de línea, la verdad, pero bueno. A ver, ¿podemos hacer un buen mago, tal vez, aquí, junto con furia? Vamos a ver. Este P.E.K.K.A. es sin skill. ¡Ojo! ¡Oh, qué buen espíritu! Me cargo eso. Mira, es que molesta bastante, bro. Y si me cargo a ese gran minero, bueno, al menos le quita mucha vida. Tenemos también tornado para el montapuercos. El rival que no lo sabe, me encanta. Y vamos a hacer un tornado por acá y ese monta no va a pegar nada. Y encima me activo torre teniendo cañonero. Y el rival que se ha rayado, sabe que con la torre activada y teniendo cañonero ya no hace nada. A ver, yo creo que ese terremoto ha sido porque se ha rayado y se ha rendido, ¿no? De una. Vamos a ver, me la voy a jugar con un P.E.K.K.A. al puente. A ver, en teoría el matchup no es tan malo para él. Puede hacer cosas, ¿eh? No sé, debe estar muy tilteado este tipo para que de una se rinda. Pero bueno, para que veáis que el mazo intimida, chicos, funciona solamente con el mazo. Ya intimidas a tu rival, GG's. Le damos furia y a detonar las tres coronas. Ok, siguiente partida, amigos. Let's go. Vamos, acaben la faena. Eso es. Vale. Ok, prepárense. Contra Logbit, no lo he probado todavía. No me ha tocado ningún Logbit. Pero yo creo que al simple hecho de tener tanto hechizo puede ir bastante bien. Vale. Vamos a probar. Siguiente partida. Tenemos rival contra Homber. A ver, Homber. Buena suerte, querido. Vaya. Eso es que me conoce. Buena suerte. Vale. A ver, vamos a comenzar ciclando Espíritu, lo baratito ahí. Lápida. Puede ser Sabueso. Oye, no está tan mal, yo creo, contra Sabueso. Se ha gastado Lápida. No está tan mal porque tenemos el mago y lo ciclamos bastante rápido. Y encima Cañonero y Flechas para los Lavapops. Vamos a ver si me tiras vacío al mago. No me lo tiras. Vale. Ese P.K. Me gusta, en verdad. Me gusta. Ahora va a tener que defender. Si tira el pescador, sabéis lo que toca, ¿no? Hostia, no. Ese Espíritu se puede activar torre, tal vez. Eh, vale. Está bien, yo creo. Voy a hacer un tornado. Eso hay que cargárselo. Curia. 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 Larry's. ¡Ah! Vale. Pega una. Ah, qué pena que no pega dos. Vale. Si me tiras el noble, tengo esto, bro. Así que sin problema. Va. El problema va a ser su pescador, la verdad. Puede ser un problemilla. No va a nacer el huevo Kinder. Vale. No pasa nada porque hacemos esto. Bien, un buen push lo detonamos en verdad, tío. Pero claro. Si gasto peca... A ver. Creo que si le monto un buen push con peca, se la puedo liar, ¿eh? Si me ataca con noble, aquí vender torre, yo creo. Oh, podemos hacer un mago aquí, pero hay que tener cuidado con el pescador. Vale. Esa la... Vale. Perfecto. A ver, por si tuviese vacío. Yo creo que se la podemos liar. En verdad tenemos tornado, tío. Tenemos tornado. Vale. Vale, me tiras habilidad. No está mal, amigo, pero pues no es tu mejor opción tampoco. Ah, me ha hecho mucho daño, bro. No me da pa' pecar. Soy un gilipichi. Soy un gilipichi. A ver. Ojo. Puede ser buena. Mira, 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 mira. Necesito tornado. Tornado. Vecador. No. Ya tiene la... Era flecha. Ah, sí. 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 Madre mía, está loco. Está roto ese hombre. Eso. Tumbamos torre. Madre mía. Ah, me salió bien el torre por torre. Y ahora hacemos esto. Y si me tiras el pescador... Lo tienes que tirar. No lo tiras. Vale. No te voy a dejar que me tumbes esa torre tan fácilmente. Vamos a ver si me haces pescador. Puede ser que sí. Eh... Vale. Voy a hacer un mago acá. A ver si me cargo eso. Estaría good, la verdad. Vale. Me cargo a ese. Está bien. Está bien. Está bien. Ahora el problema... Vale. Yo creo que le defiendo bien igual, eh. Eh... No. No le defiendo bien. Iba a hacer tornado. Era mi idea. Pero bueno. Que me tumbe torre. No pasa nada. Furia. Uh, la furia brutal, eh. Y me cargué al huevo y eso se cura. Vale. Flechas. Flecha. Dale. Ah, se cura. Vale. Calma. 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 Tenemos que jugarla con calma si queremos ganarla. Bah, yo diría que peca aquí. Si me tira el noble al centro, lo cambio de línea o lo que sea. No hay problema, amigo. A ver. Furia más flechas, matan a la bruja. El problema es que no tengo las flechas a... O sea, la furia al quince. Entonces, como que no la mato. Vale. Vamos a hacer esto. No, tío. Tornado. Eh... Vale, la cagué ahí. La cagué ahí, pero no te creas que tanto, bro. No te creas. Esas flechas son buenísimas y el mago va a carrear ahí. ¡Uh! Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Vamos a acompañar. Doble mago y todo. ¿Qué tendrá de hechizo, tío? Vale. El tornado aquí es... Ah, la hizo bien, en verdad. Vale. La furia es buenísima. La furia es muy buena. Me gusta. Vale. Dale, dale. Ah, no lo mató. Pero el huevo sí lo matas. Ok. Está bien. Aguantamos. ¡Ojo! ¡Ojo! Otro peca aquí al centro. ¿Qué haces? Ojo que puede ser buena. Lápida. Lápida. ¡Oh, amigo! ¡Madre mía! Te detoné con un peca al centro. Increíble. El rival se asustó. Es que el peca furia renta, ¿eh? Vale. Pues dos de dos. Hostia, es que tiene... No lo he probado tanto el mazo. Y ahora que lo estoy probando un poco más... Tiene pinta de roto, ¿eh? Para que veáis que a veces no hace falta ningún incondición. Para que algo esté roto y rompa el meta, bro. A ver... ¡Ah, no! Capturadora, tío. No me... No, 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 no. ¡Capturadora! Gracias. Gracias. Hay que gritarle porque si no se porta mal a veces, amigos. Vale. Un peca aquí no debería pegar el monta. Ni una. Lo posicioné perfecto. Vale. Ahora. Preparamos flechas. Ahí está. Flechitas por ahí. Vale. Vamos a preparar espíritu. Vamos a ver si quieres darle furia o... Vale. Furia porque... ¡Ostras! Vale, amigos. Vale, vale, vale. Sin problema. El problema viene ahora tal vez con ese monta que me vas a tirar. No me tiras el monta, ¿eh? Vale. Yo diría que peca aquí. Vale. Se cura encima... Vale. Se cura un poquito. Está bien. Ahora. Tenemos flechas para la lanzafuegos. Que es bastante molesta. Tesla, claro. No tengo nada para eso. ¿Qué hace? Espíritu acá. Por si me tira Larry's o lo que sea. ¿Furia ahí? Ah, claro. Los guardias. Esos guardias le van a venir muy bien al rival. Vale. Tenemos tornado. No sé si lo sabe o no que tenemos tornado, ¿eh? No sé si lo sabe del todo el pana. A ver. Mago desde atrás. Vale. Si gasta caballero. Si me cambia de línea con monta... A ver. Es que lo va a hacer. Ay, vale. No, tío. No, cabrón. No. A ver. Me revento ahí un poco, ¿eh? Me revento ahí un poquito. Vale. Voy a hacer peca. Va. Voy a hacer peca. Si me cambio de línea tengo esto. Perfecto. Vale. Hay que hacer flechas también, bro. No te creo. Eso. Y mongolo. No mueren de flechas. Madre mía, tío. Y esa cagada monumental, bro. Ah. Montaporcos siempre es difícil, en verdad. Tiene cosas el tío. A ver. Mago Evo. Mago Evo, por si acaso. Cuidado, ¿eh? Me vas a atacar. No hay huevos. Vale. Te gastas terremoto. Uf. No me gusta ya. No me gusta lo que veo. Aquí empezar con peca atrás, en verdad. Sí. Peca atrás. Vale. De una. Flechas. No me fío. Que eso capaz y pega torres de ahí, ¿eh? Vale. Es que tiene mucha mierda. Vale. Mago ahí. Puto mago de mierda. Vale. Pasa el A. No. 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 Vale. Le echas. Nah. Pero es que mira, tío. Es que la Tesla Evo. La Tesla Evo carrea demasiado, amigos. Vale. Esto. Ah. Todo por unos guardias de mierda. Perdí la partida, bro. Por unos guardias de mierda asqueroso, bro. A ver. Hay que hacer esto ya. De una. Oye. Nah. Es que no tengo el peca Evo en ciclo, si no. No. Pero ¿qué hago, tío? Ya está el señor cagadas cagándola. Señor cagadas en acción a domicilio. Llámalo si quieres una cagada en tu domicilio. Me cago en... Nah, tío. Va a ciclar, claro. Buena partida. ¿Te quieres callar la boca, tío? Ya sabemos que es buena partida, pero cállate y no me lo digas. Subnormal. Buena para ti, porque para mí no ha sido buena. Eres tonto. Eres tonto, ¿verdad? Vale. Furia. Anda, vete a la mierda, tío. Míralo. Qué rata. Me defiende como quiere, bro. Ah, suertudo. Venga, mueve. Mueve los pezoncillos. Siguiente partida ya. Gáname, tío. Gáname ya. Tira tronco. Lo tienes. Tío, no me vayas a... No, no me vayas a vaciar. Ah, bueno. Pensaba que eras una ratilla de las muchas que abundan en Clash Royale. Vale, a ver, chicos. No pasa nada. Me hemos perdido una partida, pero no por el mazo en sí, sino por cagarla. Porque ya sabéis que soy el señor cagada. Si no me quedo a gusto, si no la cago en un solo vídeo, bro. Vale. Contra CabraFlow69. Qué buen nombre, bro. CabraFlow69. Ok. A ver, venga, va. Comenzamos ciclando aquí los espíritus. Me gustaría probarlo contra Sabueso en verdad, bro. ¿Qué tiene? Princesa. Contra Logbait. Vale, me da curiosidad ver qué tal va este mazo contra Logbait. Yo creo que va a ir bien, ¿eh? De normal suele hacer Hard Counter en Logbait. Ostras. Suele hacer Hard Counter en Logbait al P.E.K.K.A. Pero en esta ocasión yo espero que no. Vale, golen de hielo. Golen de hielo. Curioso. Tiene un ciclado muy rápido de Logbait, ¿o qué? Vamos a hacer esto. Doble espíritu. Vale. Está bien. Tornado y me activo torre. Oh, brutal. Brutal, chaval. Brutal. Vale, puede que me tires la princesa al puente. No, no la tiras. Vale. Tenemos flechas para su princesa. Ahí está, que me la tira. Vamos a hacer esto. Vale. A ver qué haces. Ah, claro. Es que el golen de hielo me va a molestar muchísimo, tío. Que simplemente con un golen de hielo y un lanzadardos ahí me parte la vida, ¿eh? Vale. Vamos a hacer este espíritu que yo creo que es bueno. Vale. Oh, mátalo, 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 mátalo. Ahí está. Tiene que defender. Igualmente lo tenemos crudo, tío. La putada va a ser ese golen. Míralo. Se la ha gastado. Se la ha gastado. Puede que sea una buena ocasión. A ver, espera. Puede que sea una buena ocasión para hacer un peca así insano, bro. Porque encima se cura al matar la princesa. ¡No! ¡Pero qué! ¿Qué dices? ¡Ah! El mazo antimeta. De hecho, creo que este es el mazo que os voy a subir en el vídeo de mañana. El mazo antimeta de Clash Royale, chicos. Es el mazo antimeta. Ese sí que es el mazo antimeta de Logbait. Con lanzadardos princesa. Que le hace counter absolutamente a todo, bro. Vale. Hay que ciclar 200 pecas insanos, tío. A ver. Solo que el que yo vi no lleva golen de hielo, creo. Puede ser una nueva versión, tal vez. Oh, my... Bro. Y esa flecha, pero tumbao. ¡Tumbao! No decepciones, tumbao. No decepciones. De verdad, ¿qué haces, tío? Y esas flechas de mierda. Y esas flechas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Acabo de pasar. Vale, a ver, amigos. Hay que hacer magia. Peca aquí. A ver. ¿Qué haces? Salgo al puente o no hay huevos. Vale. Está bien, bro. Está bien. Le hecha ahí. Me gusta. Me gusta. Me gusta. A ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, tío? ¡Ah! Mira qué ratilla. Y ahora, claro... ¡Oh! ¡Eh! Ojo. Vale. El espíritu. Ok. Por favor. Por favor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la mía! ¡Ahora o nunca, chaval! ¡Ahora o nunca! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Tornado! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡No! No te creo. No te creo. No. Sí. Sí, sí, sí. Dale furia a eso. Dale furia a eso. Dale furia a eso. No te creo. Bro. 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 ¡Qué rata tiene de todo! ¡Pégale a torres! ¡Es imposible! ¡Sí! ¡Ah! ¡Quita! ¡Qué término! ¡Ni! ¡Qué término! Yo sí que voy a terminar contigo, cabrón. ¡Qué mierda me estás contando, bro! ¡Términos, términos, términos! ¡Me cago en todo! ¿De qué vas? A ver, mago aquí por si me tiro una torre infierno de mierda como antes. No. No lo va a tirar, tío. ¡Ah! Es imposible llegar. ¡Es imposible, bro! ¡Joder, tío! Tócate los huevos. El mazo puede ser bueno, pero si te sale el mayor counter del siglo... ¡Tócate la pirindola! ¡Anda! ¡Vente a la mierda, tío! ¡Vente a la mierda! ¡Venga! ¡Y la...! ¡Ah! ¡No falles! ¡Capturadora, tío! Últimamente me tienes hasta los huevos. ¡Joder! ¡Venga, va! Siguiente partida. Ya me he picado, tío. Siguiente partida contra Grills. ¿Quién es el gilipollas este? Venga, a ver. Tío, 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 tío. No puedo tener la mala suerte de que ahora todo el mundo me lleva el logbait más contereable de todo el puto juego. Míralo. Otro con logbait. Otro con logbait. Que aprovecha la ocasión para atacar. Oye, oye, oye. Puede ser... ¡Oh! ¡Qué bueno soy! De verdad. Increíble. ¡Qué espectáculo tumbado! Te la has sacado ahí. ¡Qué buena defensa! ¡Sí! Ahora tenemos ya el P.K.Evo y todo, mi loco. Vale. Dale, dale, dale. Mago. Mago por si... Lo sabía. Un poco tarde el mago, pero... Puede estar bien. Vale, venga. Tiene que defender. Tiene que defender, mi pana. ¡Rayo con logbait! Ok. Se acaba de gastar bastante. ¿Será que si yo hago esto me hace la misma y me cambia de línea? Puede ser. Pero si antes le hemos defendido. Ahora puede que también, mi bro. Vale. Vamos a hacer eso. ¡Ostras! Vale. P.K. Atrás. A ver. Dime que... ¡Ah! Vale. No pasa nada. Tengo el espíritu. Asumimos daño, pero te vas a cagar ahora cuando te tire el Mago Evo junto con el Tornado, chaval. ¡Te vas a cagar! Te lo prometo. Y se ha gastado el tronco. No tiene para matarme el escudo. Ahí está. Y le damos furia, ¿eh? Si acaso. De hecho, le voy a ir dando ya la furia. Ahí está, bro. Ahí está, bro. Ahí está. Y se cura el P.K. Vale. Y no me quito el escudo. ¿Quieres tirar rayos? ¡Oh! ¡Claro que está roto el mazo, chaval! ¡Claro que sí está roto! Mira, 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 mira. Bueno, espera. Espera, espera. Furia. ¡No le di al Mago! ¡Pégale! ¡Esa! Bien, 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 bien. ¡Mira las tres coronas! Está insano eso, bro. Vale. 1.500 de vida. ¿Será que le hacemos las tres? A ver. Yo diría que es mejor defender, la verdad. Pero quiero hacer tres coronas, amigos. Quiero hacer tres coronas. Sí. Sí. Yo lo veo. Yo lo veo. Yo lo veo. Mago. Mago defiende, ¿eh? Mago carrea la defensa. Es obvio que me vas a cambiar de línea con todo. Pero el maguito carrea, hermano. Claro que carrea. Vale. Eso da igual. ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Doble peca! ¿Cómo me paras un doble peca? ¿Sabes qué? Eso me da un poco igual. Eso me da un poco igual, bro. ¡Hostia! ¡Furia! 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 ¡Flecha! ¡No! ¡Me tumbó torre! ¡Soy un imbécil de mierda, cabrón! A ver, espera, espera, espera. No soy tan imbécil, bro, bro. No soy tan imbécil. ¡No! ¡Tranquilo! ¡Que no puedes pararlo! ¡Míralo! Si me tira el rayo ahí porque sabe que no puede hacer nada. Vale, joder. Siguiente partida, amigos. Venga. Venga, venga. Hemos perdido una porque era un 100-0 brutal y otra porque la he cagado desde el minuto uno. Pero ahora, Riley... No, no eres el de verdad. Eres fan. Eres fan de Riley. Pero ya estoy pensando que tienes los 20. Míralo. Nada, amigos. Continuamos. Todo bien. Todo correcto. Vamos con mago. Vale. Ese mago... Bastante bien, en verdad. ¡Bien, chaval! Bien, bien, bien. Vamos a ver. Vale. Me haces tronquito. Oye, si te tiro esto al puente de una... ¿Cómo te quedas, loco? ¡Ah! Esto no puede ser, ¿verdad? El mago. El mago. ¡Bien! El mago ha hecho un buen trabajo, en verdad. Ok. Podemos hacer esto. Podemos hacer eso ahí de chill, bro. ¡Ay! No te crees. Vale. Vale. A ver. Torre infierno. Que, la verdad, me va a molestar bastante. Vale. Bien. Ese peca se va a curar mucho. Vamos con mago evo a la que pueda, tío. El problema es la torre infierno. Vale. Tornado de una. Ah. Bueno. Al menos me lo cargo. Al menos me cargo al arquero. Sí que me la va a reventar. Buah. Es que la torre infierno ha entrado fuerte al meta, ¿eh? Y es normal. No es para menos. Con tanto peca. A ver. Furia. Ahí. Bien, bien, bien. Si defendemos bien, se gana poco a poco. Dime que va ahí. No. Vale. Pero tenemos cositas para esa excavadora. No te creo. ¡Oh! No. Bien. ¡Buah! Qué bien. Vale. El mago que me lo defiende fácil. Pero bueno. Y si me tira duendes al puente, tengo la furia. ¿Lo tiras? Dime que lo tiras. No. Sí. Vale. No pasa nada. Estaré atento igual. Cuidado con el posible arquero al puente que puede llegar. Yo tengo que empezar con peca desde atrás todo el rato, tío. Y tratar de desciclarle. Pero claro. El problema es que no tengo ni para distraer la torre infierno, bro. Vale. Furia. Ahí está. Importante. Que si no, eso es demasiado daño. Vale, tío. Este es el problema, bro. Este es el principal... ¡No! ¡Ay, Dios! De verdad. ¡Tumbao! ¡Eres un poco lelo! Vale. A ver. Ojo. No, que va, que va. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo hago? Mago Evo. Que pegue uno. Ahí está. Bien. Mago Evo. Mago Evo. Mago Evo. Mago Evo. No. Es que lo está tirando bien encima, tío. Los está tirando bien encima, cabrón. No, no tengo nada para esa torre, infierno. No tengo nada, mi bro. Vale. Vale. Sí, 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 sí. Se la liamos. Se la podemos liar. Se la podemos liar. Sí, el mago pegando. El mago pegando bastante. Ah, vale. Vale, vamos a hacer esto. Mi, wo, wi, wo. Vale. Bro. Bro. Vale. Es que no puedo. Me obliga a defender. Me obliga a defender posible arquero. Míralo, lo veía venir. Lo veía venir, lo veía venir. Vale, ¿cómo le hacemos, tío? Hay que defender bien a full. Vale, el P.K. es bueno. El P.K. es bueno, pero cuidado con posible arquero. Cuidado. Vale. A ver, mago aquí. ¿Torre infierno o no? Vale, la tiró, pero muy tarde. Vale, tiene que hacer otro. Vale, ahí está. Vale. Vale, 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 vale. Vale, venga. Un ataque a doble línea, tío. Bro, qué cabrón eres. Qué cabrón eres. Dime que sí. Sí, la reseteó. La reseteó. Es la mía. 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 Es la mía, bro, bro, bro. Es la mía. Sí, tiene que ser. Tiene que ser. No, vamos. Vamos, joder. Furia ahí. Furia ahí. Que sí. Que sí. Que sí. Flechas, bro. Flechas, bro. Flechas, bro. Ahí va el push, bro. Vamos. Vamos, rotísimo, bro. Vamos. Le tumbé la torre con hard counter que me llevas. Está rota esta mierda, bro. Está rota. Sí, señor. Vamos a jugar otra, chavales. Vamos a jugar otra. Ahí está. Venga, venga. Última partida. Me gusta. Contra natural. Oye, fuera coñas. Está rota esta mierda. Me están poniendo hard counter todo el rato. ¡Capturadora! Por favor, no me fastidies el vídeo que va de puta madre. Capturadora. Gracias. Procuraré no mover mucho el iPad porque qué asco, bro. A ver. Esperamos. ¿Qué tienes? Uh, lanzafuegos. Puede ser ciclado en montapuercos, ¿verdad? Flechas. Vale, flechas de una, de chill, bro. Vale, mira. Tenemos esto. Así que no. No me activo torre. Bro. Bro, soy pendejo. ¡Bien jugado! ¿De qué, payaso? Te vas a cagar por mis huevos que te gano la partida. Puto imbécil de mierda. Sí, he fallado un tornado. Bien jugado. Encima la capturadora tocándome los huevos ya, tío. ¡Bro! Bro, bro. Bro, en serio, tío. Bro, ¿es en serio, bro? ¿Es en serio, bro? Vale, buena defensa. Joder, qué asco, hermano. A ver. Esperamos, amigos, esperamos. Esperamos. Hacía tiempo que no se jodía a la capturadora en un vídeo de YouTube, la verdad. Pero bueno. No te distraigas, va. Pero en serio, ¿me vas a atacar ya? Vale. Yo creo que... Eh... ¿Lanza fuego? No. Vale, a ver. Tenemos flechas. Tenemos tornado. Tenemos cosas. Tenemos cosas. Yo creo que le voy a tirar flechas mejor. ¿Era furia eso? Eh, lo tiro mal, eh. No, furia aquí. Vale, tiene que tirar más monta, ¿verdad? Ojo. Vale. Dale una. Sí, le da. ¡Vamos! Gracias. Bien jugado, bro. Me voy a activar torre. No, no me la activo. ¡Ah! Me va a decir... Me lo va a devolver. Ya verás. Eh... Vale, 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 vale. No, chavales. Se gana, eh. Voy a hacer el P.K. Aquí. Eso no llega. No tengo la torre activa, pero bueno. No pasa nada. ¿Vale? Bien, bien, bien. Me gusta lo que veo, eh. Me gusta lo que veo. Vamos a hacer el mago acá. Esa es. Bien. ¿Y ahora qué? Vale, la verdad que la he hecho bien con eso, pero... ¿Elite? Vale, tienes que defenderme esto, bro. Tienes que defenderme esto. Eh... ¿Furia? Vale. Vale. El Elite. ¡Ah! Me distrajo muy bien el cabrón. Vale, tiene que defender. Espíritu, ok. Pero qué asco, eh. Pero... Tengo que activarme tor... No. No puedo... ¡Ah! Vale, a ver, bro. Flecha de una. Flecha de una. Vale, P.K. Vale, furia. Bien, bien. Me gusta. Me gusta, bro. Mago acá. Podemos hacer un tornado. Mira, 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 mira. Mira qué tornado. ¡Waah! Brutal. No, pero... ¡Pero, mago! ¡Ayuda a tu papá P.K.A.! Ahí está. Bien, 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 bien. Cúrate. Cúrate, cúrate. Eso. Flechas. ¡No! ¡Qué suerte! Pero... Vale, pego una. Pego una. Tenemos tornado, ¿eh? Tenemos tornado. Vamos. El Arris. Tíralos, bro. Te cuesta, ¿eh? Ahora sí. Vale. Bro, se le gana, ¿eh? Está guapísimo este mazo, bro. La verdad está... Está curioso. Bien. Uy, si lo llevo a fallar me da algo, ¿eh? Vale. Bien, chaval. ¡Ah! Ahí está. El espíritu es buenísimo. Me va a cambiar de... Eso es. Lo he intentado a distraer. Lo tiraste más, bro. Lo tiraste un poco mal, mi bro. No hace falta tornado. O sea, tornado. Exacto. Vale. Flechas ahí. ¡Qué bien! La cagó. Giggis, bro. Giggis, bro. Giggis. Bats. Vale. Ahí está. Tornado. Vale. Cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, que sí, que hemos defendido, pero... Bro, bro, está interesante el mazo, ¿eh? Está roto, bro. Está rotillo. Le tengo que hacer BM porque me dijo bien jugado al inicio. Está guapo. Acho, me lo estoy pasando bien últimamente jugando a Clash Royale, amigos. Eso es muy raro, ¿eh? Hay que aprovecharlo. Hay que jugar una más. Míralo, si es que vamos incluso a subir de liga luego a luego. ¡Va! Última partida, chicos. Espero ganarla. Contra Kierin11. Buena suerte. De verdad, capturadora. Eres tan bonita, tan maja. Vale, gracias, gracias. Se te quiere. A ver, mago. Mago, 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 mago. Me vas a defender bien. Muy bien. Vale, puede ser duelo de pecas, ¿verdad? Uy, qué buena. Oye, oye, oye. Y le doy furia. Oye, 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 oye. Buenísima. Le ha cagado, ¿eh? Puede que tenga... Ok. Lo partí. No, pero vete a torre, mi niño. ¿Por qué no te fuiste a torre? Me decepcionaste, boludo. Vale, está bien. No pasa nada. Eso está defendido. No creo que tenga un hielo o algo por el estilo. Va, bien, 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 bien. Ahora, vamos a quitarnos el espíritu eléctrico del medio, que lo mate el cañonero. Bien. Por ciclar, más que nada. Y ahora podemos empezar tranquilamente, diría yo. Y le vamos a hacer mago con P.K.E.V.O. ¡Uh! Se gastó 3 de elixir. Mago con P.K.E.V.O. Más tornado y furia. Tú sabes lo que es eso, ¿no? Vale, lo malo que tiene ya su P.K.E.V.O. Se ha gastado Zap también. Vale, atentos porque hay que tirar un buen tornado. Seguramente me tire. Vale, ahí está. Vale, ojo que la cagó. Uy, eso se va a curar. No, GG. GG, bro. GG, no tienes nada, bro. Mira, mira cómo te revienta. No tienes nada, bro. No tenías para P.K.E.K.A. Bueno, yo creo que sí tenía ya para P.K.E.K.A. A pesar de tener guardias y pescador, se la hemos liado de un solo boost. Este mazo le pillas un poco de ventaja, sobre todo en el por uno al rival. Y ya veis lo que molesta. Bro, me está encantando. Está demasiado roto, ¿eh? A ver, vamos a esperar. No sé si te vas a rendir o no. Pero el caso. ¿Queréis tres coronas, amigos? Sí. Vamos a por las tres. Hostia, espera. Amigos, yo creo que le defiendo igual. Yo creo que igual le defiendo, bro. Podemos hacer esto. Te vas a curar, sí. Pero mira. Bien. ¡Ah, globo! Vale, tenemos tornado. Sin problema. Podemos activar torre. No, encima tenemos cañonero. ¿Tendrá hielo? No sé si tiene hielo. No se activa la torre, así que le hago así de chill y ya. Vale, voy a hacer otro P.K.A. aquí. Vamos a ver qué haces, bro. Eh, pescador aquí. Ok, ok, ok. Sin problema. Sin problema, mi bro. Pégale. Esa es. Encima se curó. Vale, puede que me ataques con globo. Me voy a guardar el mago para tu globo, ¿eh? Lo voy a guardar de chill. Vamos a tirarte flechas. Para que ahora el cañonero te defienda easy. Vale, ¿qué vas a hacer aquí, bro? P.K.A. o... ¿Qué hace? Y ese ataque de mierda, bro. Madre mía, no pasa sin la vida. Pues, chavales, efectivamente acabamos de comprobar que este mazo está roto. Solo perdí dos partidas contra un 100-0 como es Logbait. Y porque la cagué por pendejo contra el de montapuercos. Pero lo demás, la verdad es que de puta madre. Un, dos, tres, cuatro. Estas son las dos que hemos perdido. Y esa la de noble que hemos ganado. Y esta, pues, también la que se ha rendido. Pues, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Háganle captura. El mazo está bastante interesante de probar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que ya os he hecho un pequeño spoiler. Próximo vídeo os recomendaré un mazo anti-meta. ¡Chao, chao, amigos! ¡Un saludo! ¿Os sale mañana el desafío? No lo sé. ¡Chao, chao! ¡Un saludo! ¡Adiós! ¡Os quiero! ¡Suscríbete al canal!